Hola, mi nombre es Alfredo Campo, soy deportista de BMX, represento al Ecuador y voy a estar defendiendo la medalla de plata obtenida hace cuatro años en Toronto. Bueno, la verdad que voy a estar luchando para el oro. Este año ha sido espectacular, estamos entre los cinco mejores del ranking mundial. Va a estar súper dura la competencia, pero voy a dar lo mejor de mí y si Dios quiere vamos a estar en lo más alto al podio. El nivel de Latinoamérica, de América en general, es durísima. Están medallistas olímpicos, campeones del mundo. Es la competencia más dura del año sin contar el mundial. Cuando uno entrena, cuando era joven, cuando era niño, soñaba con estar en eventos de ciclo olímpico y el estar aquí y poder compartir con tantos deportistas, estar en la Villa Olímpica, es un momento único.